¡Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rogue Legacy! En el capítulo anterior hicimos... Eh... No mucho creo, creo que peleamos contra... No Eh... Peleamos contra el jefe en el anterior, no sé si es que pasó ahora Creo que no nos fue muy bien, la verdad no he grabado hace un tiempo Así que esta es una sesión completamente nueva Vamos a probar Eh... Me han dicho en los comentarios hartas cosas De hecho la más principal es que no estaba usando mi... Mi mana correctamente, así que voy a intentar usar más el mana ahora Eh... Voy a hacer... Sir Zellar tercero Tengo hipergonadismo, o sea... Mando a los enemigos más lejos Y soy un fan de los hombres Así que... Eso suena prometedor Así que vamos a probar ¡Vamos! Ok, tengo dos mil de oro Vean, creo que... Dije, dije que iba a comprar una runa el capítulo pasado O ya lo hice Ok Tengo la de vuelo acá Puedo comprarme la de vuelo acá ahora Mmm... Aunque también tengo esto para ganar más sangre O sea, para... Para sanarme cada vez que mato Creo que es lo mejor No tengo el... No Bueno, vamos a comprar esta El de la sangre Así que... 700 me queda de vida Puedo comprar de vida De... Oh, tengo una espada nueva, de veras Más 10 de oro Eh... Esto tiene más armor y más vida Bueno, acá... Diferencia del... Del de sangre 950 No, creo que no me va a alcanzar para nada Aquí pierdo Ganó magia Aquí pierdo todo Ah, pero tengo más oro Parece que ser los de acá son los que tienen más oro Ok No, no hay nada Creo que... Y no hay nada que pueda comprar, ¿verdad? Por 700 Creo que ahora todo me cuesta más de mil 9.95 el mínimo Vamos a ver Empezamos súper metidos al episodio haciendo... Compras Qué excitante Ok, no No hay nada Así que voy a perder todo este dinero No importa No Oh, 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 oh Ok La misión es ir donde el jefe No, 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 no Estoy probando el... Los ataques De maná Vamos a intentar usarlo más, como dije Eh... Boom Vamos para arriba Que es lo que tenemos que hacer Oh, vamos Me pegó el borde de la espina Eso no se vale No importa Igual aquí los enemigos son débiles Así que... Es fácil recuperar vida Sobre todo ahora que tenemos una runa más Ahora, ¿cuántos salamos de vida? 5 HP Sin ninguna habilidad especial Ok Ese cuadro me pegó Boom No hay nada acá abajo Vamos más, hacia arriba Boom Oh, casi me pegó Pero no lo logró Porque yo soy mejor que ellos Deme un segundo Ahora sí Creo que tenía la tele muy fuerte Por lo menos para mi gusto Oh, vamos Me pegó el... Ok Ok No sé por qué abrir... Ah, abajo hay más Ok No importa Valió la pena Valió la pena El poquito de daño que sufrí valió la pena ¿Llegó? Sí, llegó Ok Ajá La velocidad No sufras daño Ok Pero no pareciera que hay nada Ah, una caída Ok Vamos a intentarlo Oh, una pena Casi lo logré Carne Enemigos Pareciera que hay hartas piezas con enemigo acá Habitaciones, perdón Piezas Bueno, también puede ser Oh, oh, oh Eh... Aquí hay cuadros malos Carne Perfecto Creo que estoy recuperando bien Ok Encontré el maya Que hay acá Oh La transición está acá ¿Sí? Ok Voy a matar a este rápido Creo que soy... Oh, dos golpes Pensé que podía matarlo de un golpe nomás ese Pero aún no solo es suficientemente fuerte Ok Este enemigo no puede hacer mucho ¿Y estos perros creo que son débiles? Eh... Vamos hacia arriba nomás Estamos buscando Ajá ¡Sorpresa! Ok Puedo matar a estos de un golpe Eso es bueno ahora Creo que ya lo voy a... Ya lo voy a demostrar El capital anterior Tenene Nene Nene Ok ¿Qué hay acá? Ok ¿Qué hay acá abajo? Ah, que hay un cofre acá Oh Uno menos No sé qué hay abajo Debo pensar que hay espina abajo Aunque quizás no No Hay un enemigo Boom Y... Oh Y... Boom Ok Tengo casi toda la vida de vuelta Oh 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 Hey 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 Oh Oh Ok Es hora de irse ¡Wow! Me pegó igual 16 de... Perdón Perdón por el grito Ok Solo tengo que hacer Tener cuidado Solo tengo que hacer Ok Solo tener cuidado Uno menos Dos menos Perfecto Ok Cuando esta cosa se da vuelta ¡Bum! Matarlo Ok El oro que hay acá Matar a este de acá Agarrar el oro Perfecto Ok Tenemos un compadre Que me está disparando Ok Lo logré matar Creo que era el último No Este es el último Perfecto Ok Los maté a todos No fue tan malo Ahora sería bueno Encontrar carne O algo que me sanara Agh Bueno no hay nada ¿Qué hay acá? Ok Enemigos fáciles Para sanarme Eso es bueno Ok Vamos bien Vamos bien Y no he usado No el maná Lo que pasa es que Hago tanto daño con esto Ok Ok Se mató solo aparentemente Ahí Ok Oh La espada hace tanto daño No No Wow Pensé que me iba a ir mejor Tengo otro kokage Prefiero los kokage Kokage es mi raza favorita Por ahora 3000 de oro Eh Juntemos a ver Que puedo comprar Algo que me de 3000 2004 2003 2003 2003 Y algo que me de Algo que valga 2004 Supongo que puedo hacer esto Esto Y Esto Ok Ahí gasté casi todo el dinero Bastante bien Diría yo Ok Intentémoslo de nuevo Esta vez Ojalá mejor Ok Hacia arriba vamos Ah Eso es lo que hace la habilidad De recordar Puedo ver los enemigos Como que ahora me tengo que preguntar Que enemigo Y quien no es enemigo Ahora me lo muestra Ven Eso es bueno Eso hace todo más fácil De hecho Sé cuando los enemigos Se están acercando ¿Verdad? Lo muestro así Sé cuando se están acercando Y todo eso Eso Es súper bueno Wow Ese es Un Enemigo largo Oro Si Ok Camino arriba A la izquierda y a la derecha Vamos a ver K1 No Aquí no A menos de que hay un cofre No No hay un cofre Aquí tampoco Cofre y cofre Así que vamos para arriba Nomás Donde hay dos cofres Está en la puerta del jefe Del neo jefe Que creo que dije que iba a estar Peleando contra ellos en el futuro Después de pasarme el juego normal Más oro Perfecto Y aquí no hay nada Voy a tener que irme hacia otro lado Ok Oh wow Espera No Bueno no hay nada Entonces Al final voy a tener que irme por acá Ok Soy un idiota Lo hice muy lento Hay tantas de estas cosas Viene otro enemigo Boom Tenía el salto Tenía el doble salto Ok Creo que aquí está el cambio hacia el bosque Pero no quiero ir hacia el bosque Quiero ir hacia Ok Quiero ir hacia arriba Ok De maya Perfecto Ok Vamos Vamos a ver que hay acá Ok De la derecha No sé cuál es la gracia de este lugar Ok Toma Toma Y toma Ok No había ninguna gracia más allá de que Habían harto enemigos Tengo la idea de que las chimeneas servían para algo Pero No estoy seguro Si alguien sabe para qué sirven las chimeneas Si es que tienen algún uso más allá del Del ¿Cómo está? Au Más allá de ese adorno Por favor avísenme Porque la verdad estoy con la duda Hay un enemigo acá No lo maté No lo vi Ah ok Lo cuenta como enemigo Siento que no lo puedo matar Au Ok Necesito Devolverme ¿Por qué no sirvió? Ay Ok Ahí sirvió Como que no sirvió devolverme en un momento Ven ahí Yo sé mis poderes Después no digan que no le hago caso Ok Tengo poca vida Vamos a ver que hay acá arriba Quizá haya poco enemigo No Ok Ok Aquí está el jefe Pero no tengo vida Ok ¿Qué hago? A ver ¿Hay enemigo acá? Ok Este no lo hacen fácil Pero están Hay de estas cosas Que no me gustan Ah no es lo que quería hacer Ah me pegó La llena que no me pegara nadie Ok Ok Bien Hay dos perros Uno menos Este va a saltar Lo leí Y le pegué Ok le pegué Uh pensé que no le iba a pegar ¿Qué hay acá? Más enemigos Pero parece que estos son simples ¿Ves? Bien Sí Inflata ahora Oh no Intercambio de golpes Oh Eso es malo Esto es muy malo Hay algo acá Hay un cofre arriba Pero no No me interesa Ay 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 56 de vida ¿Qué hay acá arriba? Estos enemigos que son fáciles de matar Ok Ok Te voy a disparar hacia arriba Estos cuadros no me intimidan mucho La verdad Ok ¿Qué hay más arriba acá? ¿Hay enemigos? Sí Oh Eso 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 No subras daño Esto es más fácil decirlo que hacerlo Oh Creo que lo logré Lo logré Día al puesto Oh Día al puesto un fantasma Ok No Puedo esquivarlo todo Puedo esquivarlo todo Puedo esquivarlo todo Puedo esquivarlo todo Soy bueno Soy bueno Soy bueno Soy el mejor de hecho Oh Mayday Ok Una trampa Ok Entonces ahora lo que quiero hacer Oh Ok Lo que no quería hacer era el episodio súper largo Porque tengo cosas que hacer hoy día Eh Ok Bajemos Y justo están siendo episodios largos ahora Ok Bajemos Izquierda Vamos a la izquierda a ver qué enemigos hay No hay enemigos Hay pequeñas llamas Eso sí Oh Comida Eso es bueno Oh Volví acá Y aquí hay más comida Bien Ok De hecho puedo recuperarme Ah Tengo el transportador Ok Oh Casi muero O sea Casi se fue el daño Estucho Ok Tengo ni idea Listo Tengo casi toda la vida Ahora tengo la vida recuperada Ahora puedo usar el transportador Puedo usar el transportador Anderjefe No lo activé En serio lo activé Ah sí lo activé Ok Perfecto Ah Ok Puedo bailar contra el jefe Bien Ok Bien por mí Que hay aquí arriba Wow Tengo ganas de ver lo que hay en ese cofre Sí Voy a hacerlo Ok Uno menos Tengo que entrar Ah Me picó 57 de daño Bien Ok Más vida Excelente Ok Transportémonos Acá Porque en el bosque parece que había enemigos Y los de estos enemigos son igual de fáciles Igual son fáciles Así que Vamos a matar un par Hasta recuperar la vida No se me había ocurrido Eso fue una estupidez de mi parte Voy a empezar a hacer eso No puedo creer que no se me haya ocurrido Tengo una duda ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto en distintos lugares? No Se reinicia Había que hacer la prueba Pensé que podía usarlo en... Ok Ok Muchos Oh Ok Listo Eso Bien Y creo que ya estoy casi listo con la vida Un poquito más Vamos a ver que hay más acá Hay otro de estos Que no me hagan daño Tiro fuego Ok 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 Tengo que ser inteligente Tengo que ser inteligente Eso no es ser inteligente Esto si lo es Perfecto Ok Tengo vida Ahora nos vamos Ahora si a pelear contra el jefe Ahora si que si Ahora si que si A pelear contra el jefe Episodio largo No importa Vamos a matar al jefe Ponce de león Ok Creo que lo mejor será Colocar un Usarte de esta puerta A ver Vamos a colocar Oh Me equivoqué Vamos a colocar uno ahí Cuando me vean problemas Me entreta puerta Oh Oh Ok No estoy en problema No estoy en problema No estoy en problema Los problemas son falsos Ah Estoy en problema Estoy en problemas Ah Baja Avanza Lo logré Uh Bien Dinero Money 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 Ok Uh Matamos al tercer jefe Dos más vidas Y un más ataque Ching Nos faltó La pequeña espada Así como Ching Ok Solo nos falta ir Hacia abajo Uh Ok Eh 49 de vida Que podemos Oh Ok Solo arreglo Pensé que iba a morir De manera tonta Ok No quiero acabar el episodio Solo porque si Así que Vamos Intentar avanzar Maca Oh Ajá Soy mejor que tú Ok Estoy de buen humor Logré matar al jefe Ah ¿Qué me falta por explorar? El cofre que estaba a la derecha Así que vamos a hacer eso O sea El cofre que está a la izquierda En realidad También hay un espacio ahí arriba Que no fui a ver Así que Vamos aquí arriba A ver qué hay Hay enemigos Por lo que veo Aunque eso No debería suspenderme A esta altura Este es falso Gracias a la memoria Este arquero No me va a dar Porque está muy bajo Mate a esos perros Nomás Ya que hay un cofre verdadero Que tiene Guardian Blazer Lo quise decir Con Volkswagen Eh Ah 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 Papapapapapapa Prefiero esa parte De la música Que esta Ok Aquí está el cofre No tengo que Ok Simplemente No tengo que recibir daño Digamos por Porque yo no quiero recibir daño Ok Ok No Ahora viene Y el último ¡Oh! Fallé No importa Perfecto Ok, ya va a bajar con A velocidad de luz No alcanzaba No, se alcanzaba Bueno, no importa ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¿Qué hay acá? ¡Más! ¡Más dinero! Aún ¡Once mil 900! Me siento bien conmigo mismo Nunca he estado tan orgulloso de mi Au Toma Ok, de estos gallos que no me hacen daño Esto lo sirven para molestar Wow, casi Esto me recupera de vida y HP ¿Es algo a la derecha? No No, terminé de explorar Así que bajémonos Vamos hacia la nueva zona Este episodio terminó siendo súper mega largo Bueno, sigamos por acá Disparo por doquier No hay nada interesante Ok Ok Tengo que bajar La misión ahora es bajar, que raro Ir al último bioma De esta etapa De este juego en realidad Lo más abajo posible Vamos hacia el infierno Y no he encontrado nuevas ¿Cómo se va? Nuevas entradas del diario Quizás abajo hay Ok Entrada número 13 Destruir a la bestia del bosque Y siento que la puerta del trono se debilitó una vez más Hasta ahora mis 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 Ah Mis Mis teorías han sido Han sido probadas correctas Cada ala de las piezas del castillo Tiene su propio guardián ¿Fue esto diseñado como una prueba de voluntad? Si es así No puedo fallar Mientras más me aventuro Más Valiente me vuelvo Mañana iré a la torre Estoy en racha Ok O sea Sabemos que el tipo ya mató al del bosque En los diarios que hemos encontrado Nosotros ya matamos tres bestias Wow Jeje Jeje Oh 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 hey Ok Vamos aquí a la derecha Montón de enemigos Pero son débiles No son Eh ¿Cómo son? Eh Rival para nosotros Estoy pensando que voy a Voy a terminar Oh oh La tierra de la oscuridad ¿Podemos rezar? A ver que nos da Excelente El obol de Alexander Eso significa que vamos a poder entrar al jefe Neo de Alexander Y aquí está el jefe Ah El jefe del cuarto lado Vamos a terminar mostrándolo No sé si lo voy a ganar Si le gano sería increíble Pero Vamos a ver que puede pasar Vamos por él ¿Quién es su último jefe? Herodotus Vamos a crear Oh Hay espina acá Oh Me equivoqué Botón Ok Vamos a crear este primero Porque estoy seguro que Eh Si Se va rompiendo Oh Este es el enemigo Que crea en arena Oh Daño Ok Oh 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 Ok Voy bien No voy tan mal Puedo hacerlo Puedo hacerlo Nos parece ser un jefe muy difícil Ok ¿Qué haces de acá? Oh Van a saltar Oh wow Aguanta dos golpes Igual este Oh Otro de estos Ahora crean bolas más gigantes Oh Lo maté Oh Oh Ok Mientras más chico Más bolas más grandes Crean un personaje Mientras más chico mato Quedan un Oh Bueno Lo hice bien Mientras más chico Crean un suero que ataca más Wow Miren todos los enemigos que maté Incluida Eh Sponses de león Maté un montón Y un episodio muy largo Así que en el próximo episodio de Rogue Legacy Vamos a estar gastando un montón de dinero Así que nos veremos en aquella ocasión Adiós Gracias